Están todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron Por dos palos, Traveler Trainer en el primer lugar, segundo Streamways Arabian Moon por el lado exterior a corta distancia, pasó al segundo lugar, tercero Streamways En la cuarta ubicación, Iron Power Comienzan a girar la curva de los 900 metros y Arabian Moon por el lado exterior va pasando al primer lugar Segundo queda Traveler Trainer, tercero Streamways, en la cuarta ubicación Iron Power Quinto Barra Bases, en la sexta ubicación queda Secreto Dominical Cuando comienzan a girar la curva, Arabian Moon mantiene cuatro cuerpos de ventaja, los aumenta a cinco Segundo Traveler Trainer, en la tercera ubicación a medio cuerpo queda Streamways Cuarto a dos cuerpos, Iron Power al entrar a tierra derecha En la quinta ubicación queda un solo, sexto Barra Bases Séptimo Rob Blodon, octavo y en el último lugar Mumu Últimos 200, Arabian Moon mantiene un cuerpo de ventaja por el lado interior Iron Power a corta distancia Últimos 150 menos, Arabian Moon se defiende con un cuerpo de ventaja sobre Arabian Power Iron Power sigue acortando distancia Arabian Moon se defiende con pescueso, cada vez se gana siempre Arabian Moon Iron Power, tercero Traveler Trainer, cuarto un solo, quinto Ascon House, sexto Stringway Séptimo Mumu, últimos lugares para Red Blossom y Secreto Dominical en el último lugar Iron Power, tercero Traveler Trainer, cuarto un solo, quinto 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 un solo. Gracias.